Cari y Yaret Cari y Yaret en el estudio de Eyo el Mago de O Haciendo una botemita Y estamos con lo del empuje reality Ya tu sabes Cari y Yaret Después de aquí vamos directamente A donde los primeros prospectos Toda noche en mi cama Solo me desvelo Y te voy a recantarte Bueno gente 5 de la mañana 5 y media de la mañana más o menos Ahora vamos directito para donde Ken y Chris, los chamaquitos nuevos Ya tu sabes el empuje del show empieza Ya tu sabes Bueno mi nombre completo es que en Dios tengo Teno Martínez nacido en Bayamón Criador recién se lesaba a lo nuevo 19 años de edad Mi nombre es Ricardo Morales y Ken es mi cumpleaños Yo llevo aproximadamente 9 años en la familia Yo lo conocí cuando él tenía 10 años Y desde el chamaquito siempre le gustó la música Siempre venía con un tema nuevo Y me decía Enrique escúchate esto Cómo se escucha Tú crees que está bien Y le decía Sí, eso está bien Siempre lo estaba animando Siempre lo estaba apoyando Tiene tal Alta monetaria para nadar en este barco Los palos cargan 100 Y el enorque a los narcos Mi nombre es Jack el Muciniano Y yo sé que vamos a ver Empezó que las mujeres compramos unas baterías Y eso fue a dar unos balitos Y un piano Aquí el tío de Cri Dándole apoyo al talento nuevo Pues generalmente me tomó un poco sorpresa Saber que él cantaba Yo sabía que el hombre Pues generalmente tenía talento Es cuestión de crear melodía Crear su música Pues ya que lo conozco hace tiempo Porque tuve la oportunidad De salir en un video con él Como actor El video Bienvenido a mi mundo Si te vuelves pierdes la vida En un segundo Un abril Y cerrar de ojos Siente el trash Si siguen como van Si siguen con la humildad Por los pies en la tierra Firme Como siempre ha estado Ellos tienen una melodía Tienen un buen Un buen ritmo Como yo digo Entre ellos mismos La cuestión de la voz de Kenny Y la voz de Cristo Que es mi invierno diosa Y realmente Yo sé que yo para llegar lejos Porque tienen mucho flow ¿Me entiendes? Vamos para la casa De Chris Poblado Rosario Vamos para allá Vamos a compartir con la familia Y eso Y ya tú sabes El empuje Es reality The fucking show baby Got it alright Nos prepararon Hot 12 Hot 12 Hot 12 El plural de hot 12 Hot 12 A quien puede erre Mira este Nos dieron chichacón volado Y que más Este Nada Y se fresco Se fresco Vamos para la casa De Chris La gente dice Pues el más humilde Pero es que Es que a veces Los que hacen coro Como Yare Al principio Al calladito Al principio De nuestra carrera Podernos decir una palabra Y ahora habla más que yo Yo escuché el show Pues a través de Mi compañero Ken Se informaron Y él me dijo rápido Y yo le dije Pues dale Vamos a meterle Como tiene que hacer De Ken Es que Ese chamaquito Fue criado en un caserillo Se ve que tiene Unas ganas cabronas Y lo más que me enfiebra Es que los familiares Todos Los apoyan Que eso a veces Es raro En los padres Que hay que apoyar A un hijo En este género Lo más importante Ahí que yo veo Es el soporte Él tiene de la familia De los amigos Eso en la carrera De cualquiera Es súper importante Porque ahí tú ves Que tienes apoyo Ahí tú ves Que tienes alguien Que está contigo Gente que no tienen eso Y para mí Eso es Súper importante Y súper real Yo no la música De ellos Pues lo que me gusta Es el Es el natural De ellos Que se nota Que ellos realmente Tú sabes Le gusta Lo que están haciendo Yo quería escucharlo Con Puyora Ya que es el artista preferido A mí me gustaría Abrirlo ya En un ambiente Un poquito más hipo Como para artistas Internacionales Americanos Tú sabes Con lo menos Un poquito de Un poquito más hipo Un poquito más hipo Un poquito más hipo Vamos a bañarlo Ponerlo al día Hay que jugar con él Tú sabes Porque si no Se me jode Ah, tú tienes que mantenerlo contento Tengo que mantenerlo Sí, ya le di comida Esto es para despejar la mente Tú sabes Eso es como un tamagotchi Un tamagotchi Sí, sí, sí Un tamagotchi Entonces ahora venimos Mira Ya jugó Vamos a echarlo a dormir Estamos apoyando Con Escario y Yaret Ahora mismo Los más duros Ahora mismo Que hay en el género Son ellos Estamos nerviosos Aquí en Mayagüen Era para el mundo Tú A la puta 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 Estamos aquí en Rosario, Puerto Rico En el área oeste de Puerto Rico Y Centro Lo que muchos de ustedes no conocen Esta no es el área metro Esta es el otro área de Puerto Rico Aquí Un pasaje first class Un mundo de fantasy Mucho alcohol Mucho humo Y un regalo para ti Baby Yo sé que quieres volver a sentirte así Vamos a entrar a la cuevita De Chris La Mama Armónica Aquí en casa de Chris La Mama Armónica Este Aquí nos recibieron con un nubito Andamos con ella Andamos con Yareo Estamos en el periodo activado Ya tú sabes Ahora vamos al laboratorio Donde esta gente Es que hacen los inventos Y hacen las pistas Y empiezan a escribir Y eso Ya estoy A ver Bueno, pues aquí ya tú sabes Donde yo hago las cositas Empezamos a arreglar los temas Los grabamos las referencias Mira, para que tú veas Como la gente aquí nos trata Mira, aquí tenemos la carne frita ¿Viste? El que quiera, mira Ajó con gandules 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 Magna Mira Tostones Allá en Colombia Los conocen como patacones Pero estos son tostones Mira, de puertorro ¿Patacón pisado o pa? A ver Tú sabes La comida que el papá Se guiaron aquí en la comida ¿Verdad que sí? Las bebidas y todo Esto aquí está duro, duro Lo que quieras Como quieras Vive a su manera Yo lo vivía una chica tan bella En mi carrera y eso como tal Este Me han ayudado Mi familia Mi padre Mi madre Mi hermano Mi coñado Y no me quise en Maldonado De verdad, de verdad Que estoy bien agradecido Porque él fue Uno Que confió En nuestro talento Mira, mi familia Mi amigo Que siempre nos han dado el apoyo El consejo que yo les doy Como artista Que sigan con esa motivación Que ustedes tienen Que tienen nuestro apoyo Y sigan pa'lante siempre Y aquí gane que gane Esto ustedes lo hacen de corazón Porque a ustedes les gusta ¿Verdad me entiendes? No se quiten nunca Sigan pa'lante Van a encontrar miles de tigres En el camino Pero siempre van a llegar gente Que nos van a ayudar Como nosotros El talento que ellos tienen Es increíble Y el talento es algo Bien importante Pero la disciplina Es más esencial Que el talento Y la disciplina De estos muchachos Los va a llevar A donde ellos quieran Este es Elio El mago de Ojo Con la iniciativa De Cario Ullaret Ken y Chris Son de Aria También Mi gente Me dijo Que me voy a matar Yo les doy consejo Que sigan trabajando Muy bien Déjense llevar Todo lo que es La música Como tal En la música No existe género Solamente lo que existe Es música Así Tratar de Acaparar Los chamaquitos Los jóvenes Los adultos Siempre llevar La música Con el corazón En la mano Y hacer buena música Sobre todo En las letras Estamos trabajando Muy bien Mi gente Elio es el mago de Ojo Ken y Chris Lo duro Bueno mi gente Sigan en sintonía De El Empuje Reality Show Estamos con Ken y Chris Para que ellos vean Que la cuestión De la foto Fotoshooting Eso es bien importante Para esta cuestión De la música Porque de cada tema Tienen que hacer el cover Andamos con el chamaquito Bueno De cada tema Tienen que hacer el cover Envíoselo a los artistas gráficos Para que lo breguen Y eso Y ya tu sabes Cari y Jaret Ken y Chris El Empuje Que la música A la música CFF 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 champions